A tratar el tema. He conversado, pero he vuelto a tratar el tema. Y cuando ven que yo iba a tratar el tema, yo ya puse los puntos sobre las I. No, por. Finish. Entonces, Esther hace lo que todos debemos hacer. Ayunar. En esa prueba angustiosa, ayunar. Miren que era la muerte de todos los judíos. Pero primero, podía ser la de ella también. Y ella, desafíada por las palabras de Mardoqueo, dijo, bueno, vamos a ayudar. Yo y mi doncella, ustedes también hagan lo mismo. Voy a presentarme al rey y si perezco, que perezcan. Gloria a Dios. Esa es la confianza y la fe que Dios aprueba. Eso es lo que Dios aprueba de usted y de mí. Que en medio de la angustia podamos decir, Señor, aunque no veo nada todavía. Aunque como padre, como madre, estoy temerosa, estoy temerosa. Pero confío en ti. Confío en ti. Porque tú no te duermen ni desmayas, ni te cansas a la lucha. Tú estás sabiendo lo que está pasando antes de que yo lo sepa. Y tú sabes el final que yo no sé. Gloria a Dios. Entonces, ella ayunó. Y después en su señal de la estrategia, que es más en el capítulo 5, que usted invita al rey y a Amán a un banquete. Mire, invita a su enemigo. Invita a su enemigo. Para ponerlo suavecito. Para que él crea que se arregla la cosa. Que está bien. Pero, después de eso, el Señor teje los hilos tan lindos. Como solo él lo sabe tejer. Arregla el asunto para que el Naamán se vea obligado a honrar a Madorqueo. Al hombre que lo iba, él a matar porque ya tenía la horca lista. Así que, hermano, no se preocupe de ese jefe que le está haciendo problemas. No se preocupe de ese compañero que está haciéndole problemas. No es que usted le va a decir la muerte. Ni le estoy diciendo yo que él se va a morir o que esa persona se va a morir. No. Lo que le estoy diciendo es que hay salida para eso. Porque su jefe, su Señor, ya está en el asunto. Y a él no se le ha escapado ni una palabra, ni un gesto, ni una maldad, ni nada que le hayan hecho a usted. Usted siga manteniéndose íntegro cuando recibe un daño en su corazón que duele. Si lo sabremos, ¿verdad? Lo duele. Pero en ese momento, en vez que le salga un coraje, le dice bendice, Señor, a tal persona. Bendícelo, Señor. ¿Sabes por qué? Yo aprendí que una bendición, que una disciplina es una bendición de Dios. Cuando la sabemos aprovechar. Que una enfermedad, viéndolo bien, es una bendición de Dios. Porque quizás en el correr, del trabajo, de la escuela, de los hijos, del esposo, no tenemos tiempo para orar como debemos orar. No tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Nuestros oídos están impregnados de ropa, zapatos, estudios y muchas cosas. Pero en el silencio de la enfermedad, tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Tenemos tiempo para orar a Dios. Y tenemos el corazón sensible para que Dios pueda decirnos, este es el problemita tuyo. Qué lindo cuando el Señor dice así. Qué lindo cuando nosotros estamos pensando, Dios mío, dice Señor. Y cuando el Señor dice, esto, tú eres el problema, no es fulano, eres tú el problema. El problema es que en tu corazón o en los otros, sale mucha. Y eso es lo que Él hace, porque nos ama. Porque nos ama. Entonces, después de eso, vemos en el capítulo 7, que Amán es ahorcado. Lo mismo que Él deseó para el maloqueo, le vino a Él. Dice, yo vi una vez allá en Dominicana, que tenía un carro, un sticker atrás, en letras grandes, que decía, lo mismo que tú me deseas, yo te deseo multiplicado. Nos obliga a decir cosas buenas. No, 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 no. Le lucha. Por eso, en el fondo, bendecir. Solo bendiga, hermano. Solo bendiga. Esos jefes que son así, a veces insensibles, bendígalos en el nombre de Jesús. Que Dios es el que suaviza todo. Dios es el que suaviza la situación. entonces el señor el señor y Amán delante de la toqueo y viene el fin de los malos que Amán es ahorcado después el rey Azuero hace un decreto a favor de los judíos esa era la respuesta al ayuno, al clamor a la unidad porque todos estaban en el mismo sentir todos estaban no era que el judío de acá que era el que tenía más plata quería mejor bendición que el otro judío que no tenía nada todos se unieron porque todos estaban en el mismo peligro y como dice el país todos estamos en la misma barca el maestro está durmiendo pero él está durmiendo pero está atento además duerme pero no nos ha dejado brazos acruzados atrás que no podamos hacer nada nos ha dejado la oración nos ha dejado el ayuno nos ha dejado la intercesión y si no tenemos ganas de hacer nada de eso porque estando la opresión en la Biblia dice la opresión no te sienta a Dios si no tenemos ganas de hacer nada es alabémoslo señor tú eres grande adoremos adorar a Dios significa decirle lo grande lo hermoso las cualidades de Dios eso es adorar a Dios admirable consajero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz aleluya alabélo gloria a tu nombre señor bendito eres quien como tu señor y cuando usted se da cuenta no solamente está orando está llorando está clamando se lo dice alguien que lo ha experimentado muchas veces a la lucha entonces vino la liberación a ellos la defensa después viene la defensa de los judíos porque todo esto porque les pasó a ellos todo eso porque él dijo no te dejaré ni te desampararé hay muchos más ejemplos en la biblia ustedes los pueden saber mejor que yo pero Dios siempre contesta la dificultad en usted y en mí es el tiempo porque queremos que Dios conteste para nosotros queremos al tipo nuestro pero si usted se acuerda de lo que le pasó a Elizabeth y a su esposo dice la biblia que ya ellos eran ancianos ancianos y sin embargo en su ancianidad Dios les dio un hijo y les dio un hijo que tuvo la bendición de ser organizada con el Espíritu Santo en el vientre de su madre de aleluya mujeres jóvenes que van a seguir teniendo niños pídanle al Señor que los bauticen al Espíritu Santo en su vientre que bendición vemos hacer a eso aunque creo que aquí no hay valiente ya ya están saturadas de niños o como yo ya están con su lado dicen por ahí pero hermanos las promesas de Dios se cumplen solamente nosotros tenemos que esperar su tiempo y acordarnos siempre que nunca he visto justo desamparado eso lo dijo el salmista y él dice joven fui y he envejecido así que usted y yo también vamos a decir decimos lo mismo ahora y lo vamos a decir siempre nunca vamos a estar desamparados cualquiera sea la situación amén vamos a dar manos oh Dios desde